Vamos con esto que se llama Mueve, mueve la cadera, dice así, échale Linda, ven a bailar Porque ahora empieza la clase de hoy, la clase de hoy Yo te voy a enseñar cómo bailarás y así serás una profesional Mueve la cadera y mueve la cadera, la cinturita y todo lo que quieras Mueve la cadera y mueve la cadera, pa' que la gente sepa lo que es gozar Mueve la cadera y mueve la cadera, la cinturita y todo lo que quieras Mueve la cadera y mueve la cadera, pa' que la gente sepa lo que es gozar Un pasito para adelante y un pasito para atrás Bailemos de ladito y un pasito para atrás Un pasito para adelante y un pasito para atrás Y un pasito para adelante y un pasito para atrás Y un pasito para adelante y un pasito para atrás Mueve la cadera y mueve la cadera, pa' que la gente sepa lo que quieras Yo te voy a enseñar cómo bailarás y así serás una profesional Mueve la cadera y mueve la cadera, la cinturita y todo lo que quieras Mueve la cadera y mueve la cadera, pa' que la gente sepa lo que es gozar Mueve la cadera y mueve la cadera, la cinturita y todo lo que quieras Mueve la cadera y mueve la cadera, pa' que la gente sepa lo que es gozar Un pasito para adelante y un pasito para atrás Bailemos de ladito y un pasito para atrás Un pasito para adelante y un pasito para atrás Mueve la cadera y mueve la cadera, pa' que la gente sepa lo que quieras Mueve la cadera y mueve la cadera, pa' que la gente sepa lo que quieras Un pasito pa' delante y un pasito pa' atrás Bailamos peladita y le siguen las nevas Un pasito pa' delante y un pasito pa' atrás Y de despertadito, mamá, ¿qué va a pasar? Un pasito pa' delante y un pasito pa' atrás Bailamos peladita y le siguen las nevas Un pasito pa' delante y un pasito pa' atrás Y de despertadito, mamá, ¿qué va a pasar? Y de despertadito, mamá, ¿qué va a pasar?